Mi Dani, ciertamente llegó el momento de mostrar esta nueva tendencia en moda y en la comodidad que todos queremos, diversidad y diversión para la hora de vestirnos. Estos son los Buda Pants y con nosotras está Ellie Frost, una de las creadoras de estos Buda Pants. Bienvenida a la casa de Un Nuevo Día. Cuéntame cómo nació la idea de hacer estos pantalones tan cómodos y que además ahora que todo el mundo los conoce, todo el mundo los quiere. Bueno, la idea se nació de unos pantalones que Rachel se encontró en Paris, que fueron unos pantalones harem y ella siempre los usa. Rachel es el fundador de la compañía y bueno, también se inspiró por una hamaca que tiene una bolsa y la hamaca se empaca en la misma bolsa. O sea que los pantalones, ahí como ustedes los están viendo en pantalla, se pueden meter dentro de un mismo, doblar dentro del mismo bolsillo y así los puede llevar si usted se va de viaje, si usted se va de camping, si usted se va en un viaje relámpago, puede meter los pantalones en una sola bolsa, ¿correcto? Es cierto. Hay opciones para los chicos, ¿verdad? Porque vemos esta creación que ustedes hacen. ¿Son unisex o los chicos también tienen su opción para comprar el pantalón? Es unisexo. ¿Es unisexo? Sí, la persona que guste lo puede usar. ¿Lo pueden usar? Como veo, por ejemplo, pareciera que estuviesen estrujados. ¿Ese es el look del pantalón? ¿Ese es como se debería ver el pantalón? Sí, así eso también se lo puede panchar para tener otro look. Si uno quiere ponerse, por ejemplo, ¿cómo es la mejor manera? Porque, por ejemplo, yo lo veo ahí sin camisa. ¿Eso está bien como para hacer ejercicio? ¿Me da la opción para hacerlo en ejercicio o no? Claro, se lo puede usar con mucha flexibilidad porque el pantalón es bien ancho, te puedes jugar, te puedes estirar, puedes hacer yoga, caminar, hacer boxeo. ¿El tipo de material que usas para el pantalón? ¿Es una tela fresca? ¿Dónde las consigues? ¿Son telas recicladas? Es una tela 100% orgánica. Todos están tintados con materiales naturales de planta y todo lo que usamos son productos naturales. ¿Sabes que veo que la primera chica que modeló, modeló con unos tenis? Y la veo a ella y la veo con tacones. O sea, que esto es un pantalón que tú te puedes poner para cualquier ocasión. Cualquier ocasión. Se lo puede usar en la casa, en el día, en la noche, para salir, para hacer ejercicio. Para hacer ejercicio, sí. Me encanta. Tienen variedad también, como decía, para las chicas que quieran usarlos en los diferentes materiales y en los diferentes colores. Pero como hablábamos, ella es una de las creadoras de los pantalones. Sí, ella es el creador de la compañía del pantalón, se llama Rachel. Y tiene, por ejemplo, ese que veo ahí, que tiene ella con tenis, tiene una borlita. Sí. El pantalón se lo puede decorar de muchas formas. Lo hemos puesto con beads, esa tiene un tassel, se lo puede usar en el bolsillo de costado o también en... En el frente. Sí, en el frente. Miren la flexibilidad que uno tiene con estos pantalones, que sin importar lo que tú quieras hacer, el pantalón te da esa flexibilidad. Este también tiene un ribete de otro color, del mismo material, pero de otro color. Y como ven, miren toda la flexibilidad que uno puede tener cuando usa este tipo de pantalones y todos los ejercicios que se pueden hacer para poder usar estos pantalones. Es mucha comodidad, es flexibilidad y son caros. O ¿cuál es el precio de los pantalones? Los pantalones cuestan 75 dólares en nuestra página de web budapants.com. Pues fíjense, no son tan caros. ¿Hay algún otro material además de las telas orgánicas y naturales que ustedes usan? Bueno, este es el primer pantalón que hemos sacado. La compañía todavía tiene tres semanas. Y bueno, estamos sacando otro diseño que va a salir en enero, que es un pantalón con el corte un poco más alta. Se lo puede subir a las rodillas si quiere, ¿cierto? Sí, se puede subir a las rodillas si quiere. Vamos a sacar unos leggings, unos tops. La idea de Budapants es que todo lo que uno tiene se convierte en otra cosa. Y Eli, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos esa próxima colección que nos la vengas a presentar aquí en nuestra casita de todos los días.